¿Qué es el proyecto Tattoo? Tattoo nace cuando a Fidel se le ocurre constituir la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas en un proyecto de formar 10.000 jóvenes humildes de América Latina y convertirlos en médicos y terminó siendo de 27.000 jóvenes. Argentina recibió 1.200 becados, de los cuales más de 1.000 ya están en este país y el tema era qué hacíamos con nuestros jóvenes a su retorno a este país. No era sólo el tema del reconocimiento de los títulos emitidos por Cuba sino también la reinserción de los jóvenes en esta sociedad con la crisis que venía viviendo esta sociedad a partir de la crisis económica y política del año 2001. Es decir, cómo reincorporarnos estos jóvenes y sus familias si era posible en los sectores más humildes y más desprotegidos y más vulnerables de la sociedad argentina y ejercer una tarea tal cual la planteaba el Che de trabajo voluntario. A partir de ahí nace Tattoo, de la experiencia cuando los jóvenes venían de vacaciones de Cuba que estaban estudiando medicina y nos correlacionábamos con los movimientos sociales. Y entonces íbamos con esos jóvenes que eran estudiantes a los barrios más pobres veíamos cómo hacían pan, cómo comían todos de la olla común y ahí fuimos aprendiendo cómo trabajar y cómo incorporar a los sectores más humildes y vulnerables de la sociedad. Ahí se constituyó Tattoo hace 14 años. Nosotros hemos trabajado en 20 tomas de tierra, fundamentalmente en tomas de tierra. Tattoo participa en la toma de la tierra, Tattoo participa en la organización del barrio, en la división de las calles, en cómo queda una plaza como la que están viendo para que los niños jueguen, en cómo nos apropiamos de la luz, en cómo nos apropiamos del agua porque cuando llegamos no hay nada de eso y hay que apropiarse de eso porque la gente necesita luz y cómo resolvemos el tema de la prevención y la salud de esa población. Con el primer problema que nos encontramos cuando empezamos a trabajar en las tomas de tierras por cierto fue, el primer paredón fue el faltante medicamento. Nuestros médicos podían diagnosticar pero no podíamos curar porque las familias no podían comprar el medicamento esa es la realidad económica con la cual vivimos. Entonces el primer drama a resolver fue el problema de los medicamentos. Resuelto el problema de los medicamentos, el segundo gran problema con el cual nos encontremos fue el problema cultural. Teníamos mucha gente analfabeta y entonces comenzamos a trabajar con el programa cubano que se llama Yo Si Puedo y con el Yo Si Puedo hemos alfabetizado. Yo diría, este barrio tiene 8.500 habitantes y aquí no quedan inletrados. En el barrio de Puente de la Noria son 25.000 habitantes y no quedan inletrados. Tatu se planta en el barrio, comienza a tender con una carpa que así también está la gente viviendo en ese momento y en la medida que la gente va creciendo con sus viviendas va creciendo una salita médica que va siendo hecha por la misma población. La gente al comienzo construye madera, por tanto Tatu construye una salita médica en madera que la hace la gente. Tatu pone los materiales y la gente la construye. Y cuando la gente empieza a construir ladrillos, la madera se cambia por ladrillos y la gente es la que construye esa salita. Aquí lo importante es que la población es dueña de esa salita porque es la que la construyó. La gente siente que el médico es suyo porque lo llama igual a igual. En Tatu los médicos no atienden, por ejemplo, con guardapolvos. Porque guardapolvos creemos que produce una diferenciación muy fuerte entre más o menos el dios de la vida y la muerte y que no entiende por qué su hijo tiene fiebre. Entonces lo que nosotros creemos es que nuestros médicos tuvieron la posibilidad y la suerte en la vida de aprender una técnica que es curar, pero el señor que vive en la esquina de la salita también aprendió una técnica que es ponerla 10. Somos iguales. Por ahí había una canción de Silvio Rodríguez que decía suba a la altura de un obrero. Eso es lo que hacemos específicamente. ¿En dónde están, aparte de...? Ahora estamos en el barrio 14 de Febrero de la ciudad de Loncham. ¿En qué otro lugar es más? Esto es una toma de 8.500 habitantes. Estamos en una comunidad campesina en Santiago del Estero. Estamos en un barrio muy humilde, Entreleu. Estamos en Concepción, en Chile, en una comunidad mapuche. Y estamos en Guatemala, en Quetzaltenango, en una zona maya. Hasta ahí está constituido Tatu y funcionando y este tipo de cosas. Tatu en estos 14 años de existencia tiene 88.588 pacientes atendidos gratis. Y tiene 78.000 medicamentos entregados gratis. Esa es nuestra realidad. Hoy lo que están viendo es una fiesta porque se cumplen 11 años de haberse tomado esta tierra. Tatu tiene abogados, tiene psicólogos, tiene docentes. Los abogados defienden los juicios de la tenencia de la tierra. Y no cobran a Donor en todo. Aquí no hay mercantilización de nada. Ni del medicamento, ni propinas, ni juegos mercantiles. No existe la medicamento. Entregan su corazón. ¿Sí? Es esto. Y hoy Tatu está constituida por médicos egresados en Cuba y por médicos egresados en Argentina. ¿Sí? Es esto. Esta es nuestra realidad. Tenemos una colonia de vacaciones todos los ceneros. En un acuerdo con la Universidad de Lanús. Ahí movemos entre 500 y 600 niños cada año. Donde los chicos van... Ahí en la universidad no hay pileta de natación. Ahí los chicos van a aprender cosas. Van a aprender ajedrez, van a aprender teatro, van a aprender computación. Este año aprendieron a tocar el bandoneón. 60 niños y niñas aprendieron a tocar el bandoneón este año. Festejamos el día del niño. Entregamos útiles escolares antes de empezar las clases. No se los quiero hacer más largos. Pero es el esfuerzo de un montón de gente. Pero es el sueño de Fidel de que nuestros médicos metan las patas en la tierra. Metan las patas en el barro y estén juntos los más pobres. Buenísimo. En Buenos Aires solo estamos acá. Ah, solo estamos acá. Solo estamos acá. Y ahora, explícanos Tatu. Porque mucha gente no sabe. Tatu lo asocia con el animalito. Significa número 3. Significa número 3. En el idioma Zawili. El Zawili se usa en el Congo. Fue el nombre del Che cuando estuvo en el Congo. Cuando el Che renuncia a ser ministro. Renuncia a ser héroe. Renuncia a ser prácticamente ministro de Relaciones Exteriores de Cuba. Renuncia a todo lo que tenía y se va a una selva cubana, a una selva congoleña, a luchar por la independencia del Congo. Del Congo. Es decir, además fue un independentista. Entonces rescatamos ese valor inmenso de Guevara, que además era médico. Sí. Y por eso nos llamamos Tatu. Y la salita que tenemos en este barrio se llama Doctor Miguel Enríquez. Que Miguel Enríquez fue un héroe del pueblo chileno en la lucha contra la dictadura de Pinochet. Y que también fue médico. Gracias. 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 Gracias.